La espalda A cara no se you can do it you have to get it Yeah good I don't know Is it it? I will buy it What? I will buy it How many? Have I put them on their way, who is doing it? I will take them No This is not there ¿Te llamas? ¡No, no! ¡No! ¿Me hace? ¿Cómo fue este? ¿Por qué te llevaste? ¡Sí! ¡No. ¡Está bien, ahora! ¡Cos de nuestros amigos! ¿Se te llevaste? ¡Ja! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿En qué tipo? Esto es muy difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?